¿Le dijiste una frase a tu viejo que querías que sea el Gallardo de Platense? Te lo dice tu hija, no te lo estás diciendo. Es lo que ellos quieren. Es lo que yo sueño para papá y toda la familia, que sea el Gallardo de Platense y creo que lo va a cumplir. Estoy segura, a ver, estoy segurísima que lo va a cumplir. ¿Se está viralizando? Bueno, no, pero... Ah, falta mucho. ¿Se lo vas a decir al muñeco? No. ¿Y si lo tenés al muñeco, se lo dirías hoy? Enfrente. Ah, no sé, viste, porque tengo a Marcelo Gallardo en frente, no, no sé, bueno, sí, se lo digo. Marcelo, la hija de Pontón le dice que quiere que sea el Gallardo de Platense. La hija, ¿va por buen camino?